El Ecuador recibe una cantidad importante de ayuda para promover la adaptación al cambio climático por parte de la cooperación internacional. En este artículo nos preguntamos cómo se asigna esa ayuda a las provincias y municipios del país. Encontramos dos cuestiones que son importantes para los tomadores de decisión. La primera es que la mayor parte de esa ayuda está concentrada en zonas que históricamente han enfrentado los efectos adversos de las fuertes lluvias. Lo segundo es que la ayuda no está tomando en cuenta, no se ubica necesariamente en las zonas que sabemos van a ser afectadas en el futuro por cambios en los patrones de precipitación y de temperatura. Les invito a revisar este artículo publicado recientemente en la revista Desarrollo y Sociedad. Desarrollo y Sociedad.